pues vamos a ver qué tal se les hace este es el chicharroncito y acá tengo también una de vistecito, perdón, vistecito a la mexicana la receta va a ser la del chicharrón pero esperemos, volvemos a ver qué tal sí se les antoja, miren, salsita cremosita ay, 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 me estoy haciendo agua la boca, la neta y a probar mmm 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 este es el secreto del mejor chicharrón que puedes hacer, chicharrón prensado que puedes hacer para acompañarlo en gordita en lonche en burrito en lo que quieras, con frijolitos a un lado en un plato como quieras mmm, miren mmm otra mmm mmm bueno pues les enseño así para que se vea si se les ha antojado los invito a que vean el video y verán qué fácil es prepararlo así que comencemos bueno si llegaron hasta aquí y es porque si se las antojaron las gorditas de chicharrón aunque también había de otros guisos pero bueno aquí la cuestión es que les voy a enseñar a hacer lo que es el guisado de chicharrón prensado pero el secreto del que usan los mejores tacos al vapor los mejores gorditas de maíz o de harina también lo puedes usar en lonches en pan solo como quieras pero es tan fácil de hacer pero tan fácil que te va a sorprender y llevan muy poquitos ingredientes vamos a ponerlos un cuartito de cebolla un ajo de 6 a 7 jitomates o tomates depende del tamaño yo aquí tengo un cuarto de chicharrón prensado ya cortado muy finito porque dura rinde bastante chile serrano al gusto sal poquita sal y consomé o consomate o norso nada más así que bueno pues vamos a empezar a enseñarles cómo se prepara y cómo queda listo en el vaso de la licuadora pues vamos a poner todo nuestro jitomate vamos a hacer más rápido con la mano todo así crudo todo va crudo ponemos la cebolla perdón y el ajo como a mí ya no me cabe voy a moler tantito esto y ahorita le agrego los los chiles pues aquí ya quedó todo ya lo molí todo vean cómo quedó así sin nada de agua nada más esto ahora pues vamos a a proseguir ya con lo que sigue vamos a darle esto es bien rápido ya se los dije el paso que sigue es ponemos a calentar una cacerolita le ponemos cualquier cosita de aceite nada más para que para que nos ayude a guisar la salsa pero acuérdense que el chicharrón suelta por eso se le pone cualquier cosa cualquier cosita nada más esperamos a que esté un poco calientito y le continuamos aquí ya está caliente así que le vamos a vaciar todo todo lo que hicimos y si se fijan yo lo quiero espesito por eso no usé agua aquí ya nada más lo vamos a dejar a que empiece a hervir y luego ya lo sazonamos con con el consomé como sabemos cuando esto ya está cuando este ya empieza a cambiar de color cuando se haga así como más rojito es cuando ya le agregamos lo que sigue así que la tapamos y regresamos en un ratito pues como ven aquí ya está hirviendo así que vamos a ponerle nuestro consomé que es lo que tengo por eso he estado haciendo con esto pero pueden usar consomé normal o norfisa o lo que sea le movemos y se deshaga ahí es y pues ahora si ya le vamos a poner nuestro chicharrón ¿para qué? pues para que ya quede quede nuestro guisado así que la cantidad pues ya se las dije esto es un cuartito de chicharrón ya le lo dejamos ahí y le vamos a bajar un poquito por ahí más o menos y ya que esté más reseco se los enseño como pueden ver aquí ya va espesando ya va espesando ahí la llevamos ahí la llevamos esperamos otro ratito a que quede pero se fijaron que que fácil es hacerlo y y de verdad de verdad les va a sorprender el sabor queda delicioso como les digo lo pueden acompañar con lo que quieran yo lo he probado en lonche sabe buenísimo lo he probado en taco lo he probado en gordita pues ya vieron lo he probado en en gordita de harina solo no 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 de verdad se lo recomiendo bastante pues aquí ya miren cada vez está más espesito así que ya lo voy a a reservar y a presentarles mi plato ya el proceso de la gordita ya lo saben ahí tengo el video también de cómo se hacen las gorditas de maíz pero lo que quiero lo que quería que vieran era este precisamente cómo es el mejor chicharrón prensado el secreto de los que lo hacen así que ánimo ahorita les presento mi plato nuevamente perfecto perfecto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.